Todos los reinos del mundo, están bajo mi dominio, sus riquezas, sus glorias, todo eso puede pertenecerte, lujo, grandeza, fama, poder, todo eso te daré. Si postrado me adoras. Las escrituras de mi pueblo dicen que la noche en que el Mesías venga al mundo, no habrá oscuridad. En nuestros escritos las profecías dicen que los que crean en él, tendrán vida eterna. María fue escogida por Dios. Melchor, mi buen y viejo amigo. Por lo que veo, estuvieron viendo las profecías y estudiando las estrellas. Tú también estás buscándolo. Estoy impaciente por ser tu esposa. Y yo por ser tu marido. ¿Y cuándo será la boda? Muy pronto. No conociste ninguna mujer interesante. El otro día una judía me ayudó durante el ataque rebelde. Este tumulto no acabará nada bien. El decreto sobre el censo generó tensión en el pueblo, señor. ¡Muerte a los traidores! ¡Muerte a los romanos! Roma no puede controlar los territorios si no tiene gobernantes mínimamente apoyados. Nuestro padre no pasa de un rey vasallo. Él fue impuesto por Augusto. No digas eso. Las desgracias de la familia de Herodes son consecuencia de su falta de respeto a la ley de Dios. Sombras. Nadie me va a derrocar. Nadie. Yo soy Herodes. El grande. Es él. Hay una cosa que necesito decirle, madre. Habla. María me parece extraña, ¿sabes? Mujeres, amigo. Sinceramente, Mateo, creo que hablas de más. Es así como fue y tenía que ser. El señor quiere comprar una calazada. Estoy embarazada. Del Espíritu Santo. Estuviste con José, ¿verdad? ¡Habla ya! No hablo porque eso no es verdad. No puedo creer tu historia. ¿Una joven de entre todas fue escogida para ser la madre del Mesías? Padre, alguien viene. ¿Quién anda ahí? Miren, vamos. ¡Deprisa, vamos! Él vendrá, traerá paz y va a cambiar todo. ¡Abran esas puertas! Mira a esta hija de Román. Así terminarás contaminando el pozo con tu veneno. Hicimos un buen trabajo, Petronio. Herodes quedó satisfecho con la captura de los rebeldes. Recuerda que este palacio ya perteneció a la familia de Herodes. Joaquín, dime algo. El problema no soy yo. Es José. Juan. Nuestro pueblo está alejado de Dios. Y nuestro rey más que todos. ¡Una vez más! ¡Vamos, María! ¡Puja! ¡Puja! ¡Ya falta poco! ¡Falta poco! ¡Aguanta! ¡Tú puedes! ¡Puja! ¡Eso es! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Puja! Es el Hijo de Dios. No va a morir. ¡Puja! 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 No, 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 no.